El circo ha llegado con leones y payasos Ilusiones y aventuras, el circo llegó a la ciudad El mago se descuida, el avequino entra en su camarín Cuando no está No todo lo que brilla es oro Hay guerras de payasos Todos quieren su lugar El mago sufre su ilusión Aurequino su pasión Ella maneja el juego de los dos Ella maneja el juego Ella mueve los hilos Y ella maneja el juego de los dos Ella maneja el juego Ella mueve los hilos Y ella maneja el juego de los dos Las luces ya se encienden Marquesinas y carteles Mucho traje y maquillaje Las estrellas ya salen a disfrutar No hay jaulas ni trapecios Ni hombres malas Como pantallas De tanto amor El mago se descuida El avequino entra en su camarín Cuando no está El mago sufre su ilusión Aurequino su pasión Ella maneja el juego Ella maneja el juego Ella maneja el juego Ella maneja el juego Ella mueve los hilos Ella maneja el juego De los dos Ella maneja el juego Ella mueve los hilos Y ella maneja el juego de los dos Ella maneja el juego Ella maneja el juego Ella maneja el juego de los dos Ella maneja el juego de los dos